Archidona y Club Deportivo Estepona no pudieron protagonizar ayer el partido de la jornada en la segunda andaluza dada la inclemencia meteorológica asistente al encuentro. Así pues, el técnico esteponero Alfonso Caravaca tendrá una semana más para recuperar a hombres como Tete y Víctor Chaqueta. El Estepona sigue estando segundo en la clasificación con 49 puntos y un encuentro menos, mientras que el Archidona con un encuentro menos también baja hasta la sexta plaza de la tabla. El líder, Churriana, cedía dos puntos ante el Alora al empatar a uno y tiene en la actualidad 54 puntos. El Marbella caía en su feudo por 0-4 ante el Campillo, mientras que en el derbi marbellí era para el Peña Compadre que vencía en casa del San Pedro por 0-2. El próximo rival del Estepona es el Almogía, presumiblemente el domingo a las 12 de la mañana en el Muñoz Pérez.